Hola, buenos días. La depresión no es solamente sentirse triste, melancólico o desanimado. Es una enfermedad real con causas reales. Algunas de estas incluyen la biología, la herencia, la personalidad y las experiencias de vida de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, no solo son los obstáculos físicos, sino también las barreras sociales, ya que la mayoría de las personas sin discapacidad no entienden lo que es tener una, no saben cómo actuar con alguien que tiene una discapacidad y los prejuicios y actitudes negativas hacia ellas. Estos son algunos de los retos a los que se enfrentan y tienen mayor riesgo de sufrir de una depresión. No tener un buen apoyo social aumenta el riesgo de cualquier persona a sufrir depresión. Según estudios hechos, siempre va a ser mejor hacerle frente a la discapacidad aceptándola y asumiéndola ya que evitarla sugiere mayor energía y esfuerzo que al final termina acabando con la persona. Además de la ayuda médica que una persona puede tener para tratar su depresión, es importante hablar con familiares u otras personas y si es posible con una persona que tiene una discapacidad similar, pues los podrán entender y apoyar mucho mejor. Los invito a que me sigan en Twitter en Rosy Morales T y en Facebook en Andar y Rodar. Gracias.